Si viene su nombre Si viene su nombre Piensa en mi Si tienes ganas de llorar Piensa en mi Ya ves Que venero Tu imagen divina Tu cuerpo La boca Me siento tan leña Me enseño a pecar Piensa en mi Cuando llores También piensa en mi Cuando quieras Quitarle La vida No la quiero Para nada Para nada No me sirve Sin ti Piensa en mi Cuando Cuando Sufrirás Sufrirás Cuando llores Para nada Para nada Para nada Me sirve Sin ti No me sirve No me sirve No me sirve Piensa en mi Piensa en mi Piensa en mi No me sirve No me sirve Sin ti Sin ti Sin ti Ni Ni